Cali y el Valle nos necesita unidos. Ante los lamentables hechos de los últimos días ocurridos en nuestra querida ciudad y en nuestro departamento, de manera urgente quiero convocar a todas las fuerzas institucionales, las fuerzas vivas, para que rodeemos a nuestras instituciones, a la señora gobernadora y al alcalde de Cali, y entre todos enfrentemos el ataque que está sufriendo la ciudad. Hechos vandálicos completamente reprochables a los que tenemos que reaccionar con contundencia y con justicia. Pero no solamente es hacerle frente a la coyuntura, eso también es un llamado de atención social, un llamado de los olvidados que se han manifestado pacíficamente, exigiendo poder comer tres veces al día, tener educación, salud y trabajo. Es una deuda social que tenemos que reconocer. Señor Presidente, lidera esta convocatoria. Estamos listos para trabajar unidos por nuestra ciudad y nuestro departamento.